Aunque la Policía Nacional viene adelantando diferentes estrategias para hacerle frente a la delincuencia en tiempos de cosecha cafetera, en ocasiones no dan abasto. En cuanto a los hurtos, por ejemplo, en la última semana la familia de nuestra periodista Linda Yaira Patiño Herrera fue víctima de uno de ellos en el municipio de Venecia. Pues ingresaron a la vivienda y se llevaron bastantes elementos importantes para nosotros, se llevaron electrodomésticos, se llevaron computadores, cámaras y bueno es algo que nos tiene muy afectados. Entonces queremos hacerle un llamado a las autoridades, sabemos que están los policías, los carabineros en esas zonas rurales, pero necesitamos más apoyo que puedan estar en estos tiempos donde es una necesidad que los habitantes de las zonas rurales dejen sus casas solas. El llamado que hace LIS puede ser el de muchos habitantes en el suroeste antioqueño y no solo en las zonas rurales sino también en los cascos urbanos, pues ya hay varias denuncias registradas. Por parte de Policía Judicial estamos realizando unas investigaciones en las jurisdicciones del distrito, especialmente el municipio de Andes y el municipio de Ciudad Bolívar, en donde van a haber una serie de resultados operativos por ese tema de hurtos, en donde hay un grupo que se está dedicando al hurto como tal, especialmente en la zona rural. La policía por su parte argumenta que hay una reducción en cuanto a los números de hurtos en comparación con el año 2019. Y también hay una diferencia bastante significativa donde prácticamente hay una diferencia del 50% menos del 50% en hurto a personas, en hurto a residencias tenemos una diferencia del 48% y en hurto a comercio tenemos una diferencia del 50%. Las autoridades recomiendan a las comunidades que denuncien a la hora de ser víctimas de los hurtos o extorsión. Es importante que se conviertan en aliados para poder hacerle frente a esa delincuencia común. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!